Nos encontramos con Ariel Vallejos, candidato a aconsejarlo en la ciudad de Lules. ¿Cómo estás, Ariel? Hoy estamos en tu lugar, en tus pagos. Bien, está bien. Te agradezco muchísimo que te hayas acercado por Lules. Bueno, la vez aquella estaba visitante, ahora estoy local, así que tengo todas las posibilidades para decir lo que yo quiera. Totalmente. Bueno, por empezar, quiero que me cuentes dónde estamos ubicados, así la gente puede hacer un recorrido mental y después googlearlo, lo que sea, o visitar justamente la ciudad de Lules para conocer esto. Estamos en la iglesia fundacional que está enfrente de la plaza principal de la ciudad, que ha sido la primera construcción de acá de la villa en su momento. Es algo histórico de acá de Lules. Yo creo que es el monumento, conjuntamente con las ruines de San José de Lules, más tradicional de acá de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿cómo ves vos justamente la parte turística de esta ciudad? Tanto que tiene sus relevancias arquitectónicas desde los jesuitas. También, como mencionabas, tiene dos iglesias, la única ciudad del interior de Tucumán con estas características. Mirá, yo pienso, Meli, de que a nivel Tucumán, en realidad, y bueno, me voy a hacer cargo, ¿no? Hay muchas cosas a nivel Tucumán de que podríamos o deberíamos destacar un poquitito más, ¿no? Hay muchas cosas que no voy a poner en comparación a algunas otras provincias porque queda muy vago, pero lo que se está haciendo en turismo desde hace bastante tiempo hasta acá me parece bastante importante, bastante importante, porque en realidad la parte turística de todo Tucumán no se venía haciendo bastantes cosas. Ya viniendo a la parte de Lules, se viene trabajando hace, yo creo que en turismo hace 5 o 6 años, de que venimos buscando la forma para que esto se pueda notar. Esta iglesia estaba un poco medio deteriorada y estos últimos años se le ha tratado de buscar la forma de que esté un poco más visitable, ¿no? ¿Cuáles serían tus propuestas o las acciones concretas que te gustaría realizar en caso de que llegues a ser concejal? Mirá, la idea que tenemos con nuestro grupo de trabajo es tratar de ver la forma de trabajar en lo que se respecta a toda la parte deportiva de acá de la ciudad, que nos parece muy importante de que tengamos en la sociedad, de que tengamos la contención por intermedio del deporte a toda la juventud de acá del pueblo, ¿no? Yo creo que eso es determinante para mi gestión dentro de todo lo que respecta a la sociedad, yo creo que eso tendría que ser determinante, lógicamente con salud, con la educación, con seguridad de que seguramente con nuestro compañero, con Andrés Romero, tenemos muchas posibilidades de aportar algo para que esto tenga un mejor trato, ¿no? Y desde tu lugar como fundador de la Fundación Misioneros de María, ¿cuáles serían las acciones que te gustaría que complemente junto con tu acción política? Mirá, la idea es, una vez que nosotros tengamos nuestra banca, seguramente que vamos a seguir trabajando con nuestra fundación, pero seguramente que también se va a potenciar un poco más por el solo hecho de que uno va a tener la posibilidad de estar sentado en el Consejo Deliberante y poder traccionar del Consejo a la Fundación y es más que importante, porque yo les comentaba recién a los chicos de que hay muchas veces que nosotros nos acercamos a empresas de acá locales o a empresas de afuera o de Buenos Aires que nos están acercando las donaciones a la Fundación y nosotros podemos llegar a conseguir muchísimas cosas más, pero nos está faltando el título, la autoridad del concejal por ahí para poder canalizarla para que lleguen a la ciudad. Yo creo que podremos hacer una excelente gestión en conjunto con nuestra fundación y bueno, y lógicamente con nuestro grupo de trabajo, de que es excepcional y no quiero dejar de destacar a los chicos que están a la vuelta y las chicas que están trabajando con nosotros hace bastante tiempo, de que estamos buscando todas las formas para que uno pueda llegar a ocupar una banca, ¿no? Totalmente. Contame también un poco lo que es el trabajo justamente de la Fundación Misioneros de María y cómo genera estas fuentes de trabajo. Nosotros desde que arrancó esta fundación estamos orientados a la violencia familiar a los chicos de la calle y estamos saliendo hace mucho tiempo a diferentes espacios y lugares de acá de la ciudad y de la capital también, zonas vulnerables y tratamos de hacer jornadas desde el mediodía hasta las horas de la tarde llevando eventos deportivos, eventos sociales, de dibujo, profesoras y psicólogos tratando de buscar la contención de esta gente. Por ejemplo, hace muy poco tiempo atrás hemos visitado el potrero de las tablas y acercándonos con alimentos y con remedio y buscando la forma de estar presente y de acercarnos como fundación y preguntándole a la gente de ahí, a los lugareños, qué es lo que necesitan para la próxima visita. Para mí eso me llena de satisfacción. Contarlo porque es lo que a uno le gusta y el solo hecho de tenderlo a una mano con lo que uno tenga o con lo que uno le sobre a la gente que realmente necesita, para mí es más que importante. Así que calcula vos el valor que yo le puedo llegar a dar a una concejalía si nosotros tuviésemos la posibilidad. ¿Cuál es la respuesta justamente de la gente que está en esta situación tanto de violencia como los niños de la calle? Y la verdad es que con nuestro grupo de trabajo lo venimos trabajando bastante bien. Hay muchas zonas, bueno, de acá de Lule, del mismo Tucumán, de que por ahí hace falta una pequeña contención de profesionales y por ahí nosotros tenemos la posibilidad de tener a los profesionales que le estamos dando en diferentes lugares. La situación, lógicamente, es una problemática social y tenemos que buscar la forma de contener a la gente con charlas, con psicólogos. Y bueno, y lógicamente de que por ahí Meli, el mismo medio de vida de la gente por ahí lleva a todos estos flagelos porque son flagelos y uno tiene que buscar la forma de sacarlo de esto o por lo menos intentar sacarlo para que no se vuelva a cometer lo mismo. Es bastante complejo, es bastante complejo. No es tan fácil, no te lo podría explicar en un segundo. Me encantaría que nos sentemos y te explique cómo venimos trabajando, llevarte a nuestra sede, contarte, explicarte con nuestro grupo y que lo vivas. Será muy bueno que lo vivas en alguna jornada que ustedes tengan la posibilidad de poder cubrirla, sería espectacular. Porque yo te puedo asegurar que te venía a trabajar con Fede conmigo. Bueno Ariel, quiero que me cuentes otra cosa. ¿Vos crees que tu trabajo siendo concejal de la ciudad de Lules, vas a poder acortar los caminos, las distancias entre lo que es el pueblo que se siente un poco marginado, justamente por lo que hablábamos, de la violencia, que haya niños todavía hoy en situación de calle, con lo que fue pasando justamente con el tema de las inundaciones a principio de año, que se quedaron sin vivienda? Mira, lógicamente, lógicamente, de que por ahí nosotros tenemos la posibilidad, y yo sé que se puede, yo sé que se puede, yo sé que con mi fundación, yo sé que puedo, yo sé que puedo, estoy conteniendo, estoy consiguiendo, estoy tramitando, y seguramente de que con una concejalía podemos hacer muchas cosas por acá por la ciudad. Y yo no quiero perder mi perfil, perder las ganas de trabajar, yo simplemente, como yo le digo al grupo, mi grupo de trabajo, vamos en busca de lo que nos hace falta, que es ese título de concejal, porque es lo que nos está faltando y nos está frenando en algunos trámites que uno hace, vamos, busquemos eso, porque el 23 de agosto es buscar ese título para poder seguir trabajando, o sea, uno no está esperando la posibilidad de trabajar de ahí en adelante, no, nosotros queremos seguir trabajando, nosotros venimos trabajando y queremos seguir trabajando, ese es el mensaje, yo creo que como venimos trabajando y venimos visitando gente y la exposición que tiene uno en estos últimos tiempos ha sido importante, y yo tengo la completa seguridad de que esto va a terminar seguramente en una concejalía para acá, ¿no?, para Lules. Bueno Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estas últimas instancias antes de las elecciones y contarnos justamente cuáles son tus propuestas, o lo que quieres generar, el cambio que quieres generar justamente en la ciudad de Lules. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo y el compromiso para ustedes, el compromiso para ustedes y mío. Lo tenemos, asumido. Y para mí también de invitarlos después del 23, los primeros días de septiembre, que comienza la primavera, para visitar la quebrada de Lules, y ya con el título seguramente de Concejalá. Te agradezco muchísimo. Dale, gracias Ariel.